Hola Que bonito es ver tu sonrisa No quiero que pienses que yo pienso que de aquí voy a salir contigo dándome de besos Porque ya siempre lo propones pues lo hacemos en el intento Tampoco quiero que te imagines que de aquí voy a salir contigo dándome de besos Porque no soy de esos saben más no sé si puedo hacer más al rato Y aunque vayas a hacerte a la idea que la vida nos tocó como pañitos de momento No quiero que pienses que yo pienso que de aquí voy a salir contigo Y aunque vayas a salir contigo dándome de besos Aunque ya siempre lo propones pues lo hacemos en el intento Tampoco quiero que me imagines que tú y yo vamos a vernos escondidas como ratos Porque no soy de esos saben más no sé si puedo hacer más al rato Nunca vayas a hacerte a la idea que la vida nos tocó como pañitos de momento Porque tengo que decirte bonita que estarás en lo correcto Y ahorita el reclique que te descubrió está bajo de tu ombligo Y ahora más razones para olvidar y para volver contigo Y aunque fueras, aunque fueras, aunque fueras la última del río No se puede herediar ni reventar pa' eso no quiero No quiero nada de ti, nada de ti Ay Qué heredaria Ese No. Siempre ha llegado, me siento mal Really. Otro beso tuyo, el otro mezcal Y aún no me da la ayuda Aunque me lo respetara Dios mirando ¿Qué quieres? Es mi doctor, llena el dolor, es el que manda No quiero nada de ti, ¿qué? No quiero nada de ti, nada de ti, nada de ti No quiero nada de ti, nada de ti, nada de ti Vas a sufrir, vas a llorar Tal vez me extrañaste mis besos Pero vas a extrañar mis pepezos Un poquito Pero me los gané solito